Gracias por todos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 289 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y le voy a pedir en ese sentido a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Superfecto Distrital de Miraflores, señor Julio Manrique Sánchez Berenice. Presente. Comisario de Miraflores, PNP Jorge Maguiño Porras. Presente. Representante de la BINCRI Sur 1 en representación del Capitán Comandante PNP Rubén Ñañez, el Mayor Máximo Flores Infante. Jefe del Departamento de Turismo Mayor PNP Luciano Mariños González. Jefe del Departamento de Tránsito Sur 1 en representación del Comandante PNP Saúl Luján, el Capitán César Padilla. Jefe del Escorredón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP Pedro Vargas Chitlón. Comisario de San Antonio Mayor PNP Persia Espajo Mederos. Comisario de Familia de Lima Capitán PNP Mayra Espinosa Alarcón. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Teniente Brigadier Javier Erken Bosman. Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, Doctora Yane Bernal Loaiza. Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrado Barranco Miraflores, Doctor Hugo Granados Manzaneda. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, Señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, Arquitecta Sara Teresa Santillán Tafur. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, Señora María Ormeño Ugarte. Presente. 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 Gerente de Desarrollo Humano, Doctor Carlos Contreras Ríos. Director del Hospital Casimir Ulloa, Doctor Javier Borger Cáceres. Directora del UGEL, Número 07. Sí. Hay coron, señor alcalde. Muy bien, con el coron reglamentario damos entonces por instalada la sesión del caso y vamos a hacer algo distinto a lo que normalmente hemos hecho. Después del informe de nuestro secretario técnico, le voy a pedir a los jefes de área que expongan y después terminamos con los oficiales de la policía. Un poco para poder escucharlos porque hace algún tiempo que no escucho a los jefes de área del serenazgo. Entonces, vamos adelante con el informe técnico de nuestro secretario técnico. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por MiraTV. Muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente. Durante la presente temporada, los salvavidas viradistas de la municipalidad han logrado rescatar del mar a nueve personas que estuvieron en peligro de ahogarse al ser arrastrados por la corriente. Asimismo, se ha recibido una carta de la Embajada de los Estados Unidos que a la letra dice lo siguiente. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado doctor Muñoz, por medio del presente tenemos a bien saludarlo y asimismo deseamos agradecer todo el apoyo que la Gerencia de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Miraflores y la Plataforma Bilingüe del Serenazgo de Miraflores nos brindó con referencia al caso del ciudadano estadounidense, Esteban Jocet. Queremos hacer mención de la buena labor y coordinación de los trabajadores sociales Carmen Velázquez y Juana Ruiz de la Gerencia de Desarrollo Humano y del sereno bilingüe Javier Reto Mauriño y agradecemos la amabilidad y gentileza que demostraron ambos doctoros, doctoras, al ayudarnos en facilitar que el señor De Roche tenga donde hospedarse por unos días, del 23 al 29 de diciembre del 2016 mientras que la Embajada lo ayudaba con el proceso de repatriación. Asimismo, el señor Reto ayudó acompañándolo y trasladando al ciudadano estadounidense al aeropuerto en dos oportunidades y a la oficina de extranjería para recoger su expulsión y poder salir del país. El profesionalismo demostrado en dichas personas contribuyó a la exitosa repatriación del señor Ray Roche a los Estados Unidos. Nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento atentamente a Charles Yaretz, cónsul de la Embajada Americana en el Perú. Asimismo, quiero hacer conocer al comité que en su oportunidad se hizo una carta al señor Rolando Alfonso Martel Chan, presidente de la Corte Superior de Lima, solicitando la presencia en el comité del señor juez de paz del cuarto juzgado en el cual el día de hoy nos acompaña, el doctor Hugo Granados Manzanedad y de la doctora que está a cargo del juzgado de flagrancia. Este documento ha sido aceptado positivamente y le está dando las formalidades del caso para la presencia también en el comité del juzgado de flagrancia que representa a Miraflores. Asimismo, se ha recibido una carta del director de turismo que dice lo siguiente, señor Jorge Muñoz Huberza, alcalde de la Universidad de Miraflores, de mi especial consideración. Tengo el grado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar mi cordenilla, afectuoso saludo a nombre propio de los integrantes de la Dirección de Turismo de la Policía Nacional del Perú. El motivo de la presente es hacer de su conocimiento la designación del suscrito como director de turismo de la Policía Nacional del Perú, lo que me compromete a seguir trabajando con gran dedicación y entrega para el cumplimiento de la labor encomendada, en pro de la protección, atención, orientación y otras del turismo nacional y extranjero, contribuyendo al desarrollo de la actividad turística y el engrandecimiento del país, por lo que le expreso mi disposición de apoyo y cooperación en acciones coordinadas cuando lo creo por conveniente dentro de las funciones propias relacionadas a esta unidad especializada. Es propicia la ocasión para hacerle llegar los sentimientos de mi especial consideración y estima. Firmado, Orfilis Bravo Roncal, general PNP, director de turismo de la Policía Nacional del Perú. Esto es lo que tengo que informar por el momento, señor alcalde. Muchas gracias. ¿Algún comentario, alguna pregunta, algo que se quiera saber en adición de lo expresado por el señor Augusto Bea García? Sí, el señor Carrera ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, señores miembros del comité. Coronel, respecto a, es una salvedad, de lo que va de la temporada, hemos tenido, hemos rescatado a ocho personas, rescatado, ¿cierto? Nueve personas, en lo que va de la época. No se han ahogado, solamente les ha jalado la corriente o un descuido de ellos, conforme. Han sido rescatados con buena salud, han tenido algunos problemas, algunos que han sido atendidos por los paramédicos de la municipalidad. Muy bien, ¿algún otro tema, alguna duda? Si no hay, vamos entonces a escuchar a los jefes de área. Ya tenemos al jefe de área número uno, justamente para poder escuchar su intervención. El señor Peralta tiene el uso de la palabra. Buenos días, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Besitos, señoras vecinas que nos siguen a TV de Mida TV. Buenos días. El área uno ha realizado las siguientes actividades del 20 al 26 de enero de 2017. Estamos dando cumplimiento con los hechos dispuestos por las sugerencias de Serenajo, reforzando el servicio en las iglesias, óvalos Gutiérrez, puente de la vía expresa y lugares de mayor afluencia público. Esta semana hemos realizado 11 patrullajes en conjunto con Serenajo del Distrito de San Isidro, patrullando las calles limítrofes y adyacentes. Continuamos con la seguridad en el circuito de playas a cargo de la brigada de playa. Hasta la fecha se han realizado nueve apoyos de rescate y el reforzamiento del servicio a sí mismo. Hemos reforzado el servicio en la playa Pampilla durante el turno de noche, brindándole seguridad a los surfistas que acuden en este horario. Charla de orientación y actividad de acercamiento a los vecinos. Continuamos acudiendo a los parques del área 1 para orientar y prevenir a los vecinos y trabajadores del hogar sobre robo y estafas a través de llamadas telefónicas, consejos de seguridad y entrega de volantes con los números telefónicos de seguridad ciudadana. Esta semana hemos visitado 50 locales comerciales para orientar sobre el uso y manejo del sistema POS y entregando cartillas con los números de seguridad ciudadana. Continuamos con la lista y formación del personal de la brigada canina en los diferentes parques del distrito. Asimismo, a partir de esta semana hemos incluido ensayos de orden cerrado que los guías realizan acompañados de sus respectivos canes. Estos ensayos han sido del agrado de los vecinos que asisten a los parques. De cada parque el personal se desplaza a sus puestos de responsabilidad. Siempre en el recorrido de otros canes son refrescados por sus respectivos guías. El viernes 20 de enero a las 10 y 30 visitamos el local comercial Everlast, ubicado en la calle General Iglesia 608, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad. El domingo 22 de enero a las 20 horas en el Parque María Reis, con el apoyo de efectivos policiales de la Comisaría de Miraflores y personal de Fiscalización y Control, se presionó el retiro de 8 personas nominadas tamborilleros y 5 personas curiosas que lo observaban. No se permitió el encendido de fogatas. El miércoles 25 de enero a las 16 y 30 visitamos el local comercial Manzana Restaurante, ubicado en la avenida El Ejército 1-16, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 14 trabajadores. Y el día jueves 26 de enero a las 16 y 30 visitamos el local comercial, el local restaurante Rodicio, ubicado en la avenida Angamos Este 478, donde orientamos sobre medidas preventivas de seguridad a 21 trabajadores. Operativos. Haciendo respetar las normas y ordenanzas municipales, esta semana hemos realizado los siguientes operativos. Comercio de ambulatorio informal, labores de vehículos. Esta semana se han recogido 87 parantes con base de cemento que obstaculizaban la vía pública. Continuamos con los operativos en los malecones y acantilados, previniendo la presencia de gente de mal vivir para que nuestros vecinos se sientan tranquilos. Esta semana hemos visitado ocho obras de construcción, verificando antecedentes y requisitorias de 112 trabajadores, no se encontraron novedades. Y durante el turno de noche visitamos las obras en construcción con la finalidad de verificar novedades, orientar a los vigilantes particulares y estar en contacto permanente. Hemos reforzado el patrullaje y realizado la verificación de cajeros automáticos con la finalidad de observar señales de manipulación con objetos extraños, microcámaras y otros que pudieran ser dejados por presuntos delincuentes con la finalidad de cometer un ilícito. Hemos orientado y orientado a seguridad a los cambistas que laboran en la vía pública, así como a las personas que acuden a ellos. Asimismo, realizamos la verificación de los chalecos identificatorios, la operatividad y correcto uso del pulsador de emergencia. Continuamos con el reforzamiento del patrullaje por lugares donde se ubican los locales comerciales, como amparas de vidrio o ventanas grandes. El área 1 continúa con el reempadronamiento de vigilantes particulares y conserjes que laboran en el área 1, teniendo hasta el momento 270 vigilantes particulares y 428 conserjes empadronados. Esperamos que en la próxima semana ya terminamos el total de vigilantes particulares y conserjes en el área 1. Intervenciones resaltantes. El lunes 23 de febrero, siendo las 18 y 50 horas, el personal de Serenago retiene un sujeto por robo de celular. Durante su patrullaje por la calle Ayacucho, cuadrado personal de Serenago es alertado por vecinos sobre arrebato de un celular a una señorita. Inmediatamente se puso en alerta al personal con las características proporcionadas. Posteriormente se logró ubicar al sujeto recuperando el celular arrebatado y la retención del sujeto hasta legalos efectivos policiales, quienes pusieron a disposición de la Comisaría de Milagros Flores para la denuncia correspondiente. Asimismo, el viernes 20 de enero a las 19 horas aproximadamente, durante el patrullaje por Nalde de Serenago, en la búsqueda de novedades, se percató que habían dejado olvidadas un par de muletas en la vía pública, calle Tenau, cuadra 1. Posteriormente se apersonó al propietario del señor Daniel Figalo a recogerlas, manifestando que su menor hijo las había dejado olvidadas, quedando muy agradecido por la buena acción del personal. Instrucción semanal al personal. Esta semana durante la instrucción se recalcó la función de los serenos. Dimos a conocer al PONAL las observaciones y quejes de los vecinos con la finalidad de corregir y mejorar la atención al vecino. Asimismo, cuando el PONAL ya se encuentra en el servicio, acude ellos inopinadamente con la finalidad de controlar la buena postura del personal en el desarrollo del servicio o en algunos casos corregir malas posturas que pueden estar adoptando. Eso es todo, doctor, con referencia al área número 1. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tuviese algo que comentar? Yo tengo algunas cosas que he anotado acá para preguntarle al señor Peralta. En el área 1, en el tema que está referido al apoyo en la noche, en la pampilla, veo que está llegando mucha gente y se estaciona en las noches ahí. ¿Cuál es el comportamiento de las personas? ¿Hay alguna tentativa de consumir alcohol? ¿Cómo está viendo esta situación ahí, en esa zona? Doctor, nosotros estamos reforzando el servicio a partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana, con dos efectivos de serenaje y un socorrista. Las personas que asisten a dicha playa se estacionan, se estacionan, ¿no? Y nosotros no hemos presenciado el consumo de alcohol. Pero se está, digamos, haciendo un barrido para que no haya esta situación, porque en algún momento, yo no lo he visto, pero algunas personas me han comentado que hay tendencia a consumir alcohol y algunas otras cosas más, ¿no? Así es. Nuestro personal, doctor, tiene las consignas precisas para no permitir la presencia del consumo de alcohol. Perfecto, eso es bueno. ¿Y actividades de rescate nocturnas han habido? De los 9 que se han mencionado, ¿alguno ha sido de noche? No. No, ninguna, doctor. Está bien. Entonces parece que es mejor ir de noche que de día. Sí, doctor. Está bien, a veces es una broma. Respecto de los tamborilleros, veo que este grupo de personas denominadas tamborilleros siguen asistiendo religiosamente los días domingo a la zona, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuál es el comportamiento, si lo puede describir? ¿Cómo esto antes era una cosa que todo el día tocaban sus tambores, prendían fuego, hacían algunas otras cosas más por ahí? ¿Cómo se están comportando ahora este grupo humano? Bueno, con este grupo humano, doctor, yo he formado un subgrupo en el Área 1 con el apoyo de la comisaría. Le estamos permitiendo que toquen sus bombos, artefactos hasta las 20 horas. Después de esa hora ya dejan de tocar y permanecen pequeños grupos en el parque. Pero no le permitimos que toquen ningún artefacto que perjudique a los vecinos. Y con el apoyo de la policía, les he indicado que me hagan el servicio de que los identifiquen para así tratar, pues, digamos, de dispersarlos. En algún momento no ha habido consumos de drogas también ahí. Eso ya no se está desarrollando, digamos, ¿no? Se está controlando, doctor. O sea, no hay. No hay, doctor. Ya, no hay controlando, porque controlando suena y hay alguna permisión. Así, doctor. Ya, tolerancia cero, por favor, a eso. Gracias. Muy bien. Gracias. Eso sería todo. No sé si alguien más tiene algo que quisiera preguntar respecto de lo que el señor Peralta nos ha manifestado. Si no hay más, le damos entonces el uso de la palabra al jefe de área número 2, al señor Valenzuela. Permiso. Muchas gracias. Permiso. Muchas gracias, señor Peralta. Vamos a escuchar entonces al jefe de área número 2, que es el área central de aquí, justo donde nos encontramos. Adelante, señor Valenzuela. Buenos días, señor alcalde, integrante del comité, vecinos que nos siguen por Vina TV. El área 2 del viernes 20 al jueves 26 de enero ha realizado el siguiente trabajo. Se continúa con la revisión de la revisión del comité, se continúa con la revisión de cajeros automáticos, habiéndose desverificado un total de 25 cajeros, con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos. Sin novedad, se continúa prestando servicios en el puente Mellizo, las 24 horas, en los parques, valecones y los días domingos, en las entradas de las iglesias, medalla milagrosa, virgen de Fátima y la capilla de la reparación. Se continúa con el servicio en el pasaje a los pintores, con la finalidad de preservar el orden y el ornato. Se continúa con el servicio en la avenida Armendariz, cruce con la avenida La Paz, con la finalidad de evitar ilícitos. Se prestó servicios en el programa deportivo Renuévate el día domingo 22 de enero, de 8 a 13 horas, sin novedad. Se realizó el patrullaje integrado con Barranco los días jueves y sábado 21 de enero, de 18 a 21 horas, sin novedad. El día miércoles 18 de enero del presente año, a las 6 horas, personal de la escolta oficial de Miraflores, participó en el 482 de aniversario de la Municipalidad Metropolitana de Lima, realizada en la Plaza de Armas, contándose con la presencia del alcalde de Lima, doctor Castañeda Locio. Charlas preventivas a la ciudadanía. Se continúa con la orientación a las Madres de Familia, Parque Central, Pasaje a los Pintores, Parque Kennedy, haciéndoles entrega de boletines informativos sobre la violencia, se mide, deténla a tiempo, con la finalidad de que estén prevenidas en situaciones de riesgo. Se continúa con las charlas sobre más talla de engaños, visitando a las Madres de Familia, en Pladas del Hogar, en el Parque Raimondi, Parque Domodosola, Parque Meritón Porras, con la finalidad de prevenir hechos delictivos, así como timaciones y llamadas telefónicas extorsionadoras. Se impartió charlas de medidas de seguridad a los dueños de puestos formales de piqueos tradicionales ubicados en el Parque Central y Parque Kennedy, para que colaboren informando al personal de Serenazgo la presencia de personas en actitud sospechosas y evitar ilícitos. Se orientó a las joyerías de la Avenida La Paz, cuadra 1 a la 4, calle Esperanza y calle Bonilla, cuadra 1, con la finalidad de mantenerse en alerta ante la presencia de personas sospechosas. Asimismo, se verificó la operatividad de sus cámaras de vigilancia y se continúa con el empadronamiento de conserjes y vigilantes con la finalidad de llevar el registro anual, así como la verificación del uso de sus cámaras de seguridad, habiéndose empadronado hasta el momento 510 conserjes y 54 vigilantes particulares. Se continúa con la verificación de los pulsadores de alerta a los cambistas formales, verificándose que se encuentren operativos, así como sus chalecos pertenezcan al portador y el constante patrullaje en sus zonas designadas. Se verificó el correcto funcionamiento de los sistemas de alarma silenciosa POS, así como la entrega de dípticos preventivos sobre consejos de seguridad a 28 locales comerciales. Operativos dispuestos por la sugerencia. Esta semana, el Área 2 ha realizado los siguientes operativos. Operativos de lavadores de vehículos, operativos en los parques y acantilados, operativos de taxistas romitando, operativos recicladores decomisando bolsas y llevados a las compactadoras, llevadores personas de mal vivir, comercio informal y parantes con base de cemento, habiéndose retirado un total de 15 parantes que obstaculizaban la vía pública. Operativos con la Policía Nacional. En coordinación con el Comandante Maguiño, Comisario de Miraflores, se han realizado operativos de construcción civil, interviniéndose a un total de 9 constructoras y un total de 250 trabajadores, verificando antecedentes y registritorias, no se registrará novedad. Operativo de control y orden, se realizó desde el viernes 20 hasta el jueves 26, de 00 a 03 horas, recorriendo la avenida Larco, la calle Bonilla, calle Porta, calle Las Pisas, calle Chel, calle Berlín y Malecón de la Reserva, orientando al retiro de personas sospechosas. Operativo de alcoholemia. Se realizó en la calle Berlín, cuadra 4, el día sábado 21 de enero, de 11 a 01 y 10 horas, interviniendo en un total de 180 vehículos, de los cuales 4 fueron puestos a disposición de la Comisaría por infringir el Reglamento Nacional de Tránsito. Acciones meritorias. El día jueves 19 de enero, a las 17 horas, se hizo entrega de un celular Motorola, de segunda generación, al señor Calvo Gordillo Jorge, el cual dejó olvidado en una de las bancas del Parque Kennedy, el día jueves 16 a las 16 y 30 horas, agradeciendo la honradez del personal. El día viernes 20, a las 5 de la mañana, se hizo entrega de una cartera con pertenencias a la señorita Diana Ríos Campos, conteniendo un celular LG K10, tarjetas de crédito, la cual dejó olvidado en una de las macetas de concreto de la avenida Diagonal, cuadra 4, agradeciendo la honradez del personal. Intervenciones con capturas. Con el apoyo de la Policía Nacional, se han realizado dos capturas. El día sábado 21 de enero, a las 0.12 y 38, personal de Serenazgo capturó en la avenida de Equipa, cuadra 50, a un sujeto identificado como Francisco Rojo Guamán, el cual intentó llevarse la mochila de la señorita Yanela Muro, en el local Burger King, cito en la avenida Larco 201. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. El día lunes 23 de enero, a las 10 y 50 horas, se capturó un sujeto identificado como Fernando Carrasco Quispe, el cual había sustraído productos de higiene personal, valorizado en 100 nuevos soles, de la tienda Buon, cito en la malecón Balta, cuadra 6. Fue puesto a disposición de la Comisaría de Miraflores. Charlas al personal. Se continúa impartiendo instrucción al personal del área 2, haciéndole conocer las incidencias delictivas de la semana, haciéndole las recomendaciones generales, haciéndole ver las faltas cometidas por el personal, la disciplina, orden, limpieza, manera de comportarse con el público y los vecinos, y las felicitaciones a los serenos por sus buenas intervenciones. Eso es todo desde el momento, señor alcalde. Muy bien, ofrezco el uso de la palabra, a ver si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta al señor Valenzuela. No tenemos preguntas. Yo tengo algunas reflexiones que quiero compartir, que son para las dos áreas en realidad, o para las tres áreas, pero fundamentalmente para el área 1 y la 2. El tema del recojo de los parantes, estos hay que seguir con ellos, parantes con base de cemento, porque hay muchísimo que provienen de construcciones, ya sea civiles o de obra pública, entra Cedapal, entra Luz del Sur y los dejan tirados, y eso siempre genera un doble impacto. Por un lado el tema urbano, que ensucia el tema urbano, y por otro lado el riesgo también de que esto pueda ser utilizado como un elemento contundente y que se genere daño. Estoy viendo últimamente más recicladores en la zona central de Miraflores, sobre todo en la madrugada, en la noche y madrugada. Entonces, quiero que área 1, área 2 y también área 3 intensifiquen su labor con relación a los recicladores, orientándolos a que eso no es lo adecuado y que fiscalización también puede hacer, acá tenemos a nuestra gerenta de autorizaciones de control urbano que nos está escuchando, para que haya un mejor control también de estos recicladores. Una pregunta que quería hacer, por ejemplo, veo que había un hombre que había intentado robar una mochila en un lugar de comida. Pregunto, ¿esta persona se pone a disposición de la Policía Nacional? ¿Estamos haciendo seguimiento a estos casos? No, doctor, ¿se pone a disposición de la comisaría? Ya, pero hay que hacer seguimiento porque para algo hemos creado también un banco de seguimiento delincuencial. Entonces, le preguntaría al coronel Vega en qué queda esta situación. Sí, el día lunes hemos iniciado en las reuniones que tenemos de coordinación con el Ministerio Público y la Policía Nacional. Se ha expuesto el banco delincuencial, el seguimiento del banco delincuencial, en el cual este tema de detenidos está considerado. Entonces, estamos haciendo el trabajo ya de recomendaciones, tanto del Ministerio Público como la Policía y nosotros para poder sacar un producto que va a ser expuesto al comité en el transcurso de tres semanas adelante, doctor. De acuerdo, eso es importante que podamos nosotros hacer seguimiento para poder tener los resultados que estamos buscando, ¿no? Y el otro tema que en realidad se me ha pasado que es del área 1, el día miércoles en la noche hubo una queja vecinal por exceso de vehículos en torno a la Embajada de Brasil. Eso fue en la tarde. No podemos nosotros no actuar. Estamos muy pasivos y ahí quiero que se vea el tema a través de las cámaras de nuestra central de alerta porque cuando se ve que comienza a concentrarse gente, vehículos o situaciones que llaman la atención, hay que actuar. Y lo que se nos dijo es que Tránsito había permitido esta situación, que había una coordinación. Hay que coordinar entre nosotros para que no nos sorprendan porque si hay quejas vecinales es porque la gente no puede pasar por ahí. Y además había vehículos, yo lo he visto personalmente, vehículos mal estacionados, vehículos que estaban impidiendo paso de rampas para personas con discapacidad, coches, etc. Entonces, ¿qué ciudad ordenada queremos tener si no estamos logrando trabajar este tipo de cosas? Por favor, el señor Mendoza también me está escuchando. Hay que coordinar con Tránsito, hay que coordinar con todos los, vamos a decir, jugadores en este partido, jugadores en el buen sentido de la palabra, para poder hacer las cosas correctamente bien hechas y que no tengamos este tipo de situaciones. Muy bien, muchas gracias al señor Valenzuela. Le vamos a dar el uso de la palabra al encargado del área 3, al señor Ríos. Adelante, por favor. Señor alcalde, integrante del Codicet y vecinos que nos siguen por Mira TV, llegan ustedes buenos días. Puedo hacer en la exposición del área 3, se cumplen con las consignas dispuestas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de la Sugerencia y Serenazgo. Se continúa prestando el apoyo a las iglesias y a las capillas ubicadas en el área. Puedo mencionar las parroquias de Santa Rita y Casia, iglesia Carmelitas, la capilla que está en Garza de Oliva. Se continúa el operativo conjunto con la Comisaría de San Antonio. También continuamos el operativo conjunto con el distrito de Surco y Surquillo. Asimismo se realizaron los siguientes operativos. Operativo de cambistas y verificación de expulsores de emergencia en constante comunión y coordinaciones con las centrales de Miraflores. Operativo basta de engaños. Operativo de verificación del POS de locales comerciales. También se realizan las coordinaciones con las centrales de Miraflores. Operativo de verificación de cajeros automáticos. Operativo de parantes con base de cemento. En esta oportunidad tenemos una cantidad de 18 parantes de comisos durante la semana. Operativo de construcción civil con el apoyo del personal de la Policía Nacional de San Antonio. Hemos hecho tres operativos operativos con un resultado de 113 personas en las cuales no presentan ninguna requisitoria sin novedades. Se viene efectuando el empadronamiento y orientación de los vigilantes y conserjes del área 3. Se sigue utilizando, realizando el operativo de verificación de locales comerciales con puertas de avampara, se les orienta para que tomen las medidas necesarias para la seguridad del local como puertas, corredizas de fierro internamente. Asimismo, se les brinda los números de las centrales de Miraflores, de la base de Benavides y de la Comisaría de San Antonio. Intervenciones resaltantes de nuestro personal de serenazgo. Esto está con fecha viernes, 13 de enero. El táctico Jara Cueva, aproximadamente a las 17 y 30, en circunstancia que patrullaba su zona de responsabilidad, Parque Tradiciones, se percata de que una de las bancas de dicho parque había una cartera, la cual contenía un celular de última generación, tarjetas de crédito, llaves y lentes que pertenecían a la señorita Cintia Ruiz Ortiz, que en domicilio en la avenida 10 Canseco, 523, departamento 102, bloque A Miraflores. Comunicando inmediato a la central, se hizo las abrigaciones dando con la propietaria de dichos cartera, a quien se le hizo entrega, quedando muy agradecida por la honestidad demostrada por el serenio de Miraflores. También tengo otro, un caso resaltante, que se realizó con fecha lunes 16, el sereno táctico Peña, táctico Tomás Marzano, cuadra 12, en circunstancia que patrullaba su zona de responsabilidad, se percata que en la cuadra 4 de la calle Deustra se encontraba en el piso una billetera, la cual contenía un DNI, dos licencias de conducir, un pasaporte del cuerpo diplomático y tarjeta de débito, las mismas que pertenecían al señor Juan Alonso Prieto, con Troy, quien domicila en la avenida 10 Canseco, 140, piso 13, hijo del cónsul general peruano en Panamá, que es el señor Juan Antonio Prieto Cedó. Comunicando de inmediato a la central, se hizo las abrigaciones dando que el propietario de dichos documentos, a quien se le hizo entrega, quedó muy agradecido por la honestidad demostrada por el serenio de Miraflores. Tenemos acá como resultado que se realiza el operativo conjunto con Surquillo, la intervención de nuestro personal, que fue el apoyo de una captura, sino crear el cerco para una moto que había robado en Surquillo, o por la avenida Aviación, y está en una persecución, cruzó la frontera nuestra y participaron nuestros serenos para apoyarlos repetidamente. Ya la policía hizo los trámites que le corresponden, este caso sucedió en Surquillo, entonces Surquillo se encarga de todo eso, señor alcalde. Instrucciones que se le da al personal todos los días en la formación antes de salir a su servicio, orientándole sobre todo en la actitud que deben demostrar constantemente a los vecinos en especial y a todas las personas que nos transitan por la jurisdicción de Miraflores. Ese es todo, señor alcalde. Quiero que me quiten el audio, por favor, por un tema de reserva. No puede ser... Gracias. 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 Gracias.